Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Zelda Breath of the Wild y como veis lo he permitido deuda, hemos vuelto a subir el riesgo este hemos pintado el este del Zora, lo hemos mejorado para que aguante un poquito Pintado al Zora porque se podía, y para que no sea siempre azul Mejora un poquitín y vamos Tienes que ir allí a la derecha creo que A la misión A la misión del mapa Pero no hace falta mirar el mapa, tienes que mirar el terreno para saber dónde tienes que ir Nooo Vamos a ver, si el juego te dan el mapa prácticamente entero es para que lo uses coño Yo lo que hago es usarlo Hay que bajarse ahí Si, en el embalse No, no, ahí Justo en el saliente este Mira, estoy como tú rojo Voy equipando las flechitas eléctricas Tenemos 66 Y ponte lo del cubito de hielo Dale para romperlo, ¿no? Si, creo que funciona Vamos Como achato Diente colgate Aro Si, si, es roja porque es compi Al modo de afuera digo Claro si lo he dicho que me puse rojo por ahí Vamos a familia El cuñado El cubito ha sido el cuñado El cubito ha sido el cuñado No Pues vamos allá Realmente este no es el más dificiii Pa poder hacerle a esto Es que hace más cosas Más dificiii A ver que tiene más cosas que hace No que sea más dificiii en si Oye, realmente es como el de... El del aire De los ovnis Más o menos Pero es que no Pero no, pero es que no No, pero es que bueno Es que tiene que esquivar los láser Es que es más fácil esquivar los láser que esquivar los bloques de hielo Pero lo que digo es que matarlo Ya sea con el poder o con flecha o con lo que pille Lo otro es... Este es muy bellazo Por eso digo que este es el más difícil Como yo digo, el palabra difícil no implica que sea Súper difícil de la muerte Sino simplemente que es más difícil ¿Veis? Quiere que no le da más... Más complicación A ver, no mucha más Pero algo más da Sí, sí, yo trepo Yo trepo, chato Disparo A la otra A casa No me ha dejado He llegado la primera vez Hasta que se me ocurrió Disparando al flecha Sinceramente A los bloques Yo siempre disparo flecha Yo voy a disparar flecha Y creo que... Una... Uy... Le llega... Le llega a dar... Minchillo de rey En verdad sí En verdad sí Oye ¿Has pegado? Sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Como te ha dicho Le has dado, genial Cuando le da uno y ya no te deja darle al otro Con unas mierdas Que lo hacen Que lo hacen para que no abuses Yo abuso Oye... Uy... Mierda, se ha regenerado Porque me ha dado Los clientes se regeneran, hijo de puta Oye... 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 Puta... Vale... Quiero... Ahora... Vamos... Ahí... ¡Hostia! ¡Oh! ¿Vale? Sí, vamos... Que chico largo, vamos Sí... Oye... Puta... Ahora... Mira... Descubriendo mecánica Mecanica del juego... Nuevo... ¡Aaah! Lo escribí en verdad Cómo es fácil el bloque Hmm... Venga... ¿Por este lado? No, el otro No, pero digo... Pero es el lado este, no es... Sí, sí, es este lado Eh... Sí, sí, sí Esa Digo que no es... El otro lado del... No, no, no Era ese Idte pa'lante Se puede Yo me metí encima de la mierda esta Que me dice podía Y me echaron por ponerme ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que se puede, no pasa nada Es que va a crear el otro Pues ya está Eh... Funciona Y luego puedo haber venido aquí Es que tiene mucha resistencia Sí Mucho más fácil a mí ¿Eh? Gracias, amigo La bestia divina ha dejado de expulsar agua Aunque... Lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo Te deseo mucha suerte Nos veremos en la región de los Zora Estaré esperando ¡Linc! ¡Confío en ti! Ya estamos dentro de... Barruta Ya estamos dentro de... ¡Oh! ¡Oh! Cofre, cofre. Puedes valerte de esa piedra guía para obtenerlo. ¡Uy! ¡Eso ha sido un abuso! Tengo un ojo. ¿Contento con la flecha? ¡No! ¡Quiero más! ¡No te jodes! ¡Resorte ancestral! ¡Vamos, vamos! ¡Mapa, mapa! ¿La transformación diri diri diri? Supongo que sí. Es que no me suena más, lo digo. Bueno, si hubiera un pool de este estilo, a lo mejor, yo qué sé. A lo mejor hemos buqueado por veniente aquí. Que os gusta diseñar realmente para que venga aquí antes. Parece, tiene toda la pinta. La otra cosa es que tú hagas lo que te da la gana, porque tienes libertad. Como si quiera ir directo a gano. Genial. Tienes el mapa de la bestia divina. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Ruta. Tienes que ir a activarlos todos para recuperar a la bestia. No sé que puedes hacerlo. Pero ahí está. Pues claro que sí. Está en medio. Joder. El bloque. Se mueve. Ah, creo que ahí había uno. Ahí atrás. Puede ser. Girando eso. Sí, sí. Está allí. Si tienes que poner allí el... Bueno, hacer también si quieres. Y si te pones la plataforma esta que está delante. Creo que es más fácil. Ahí. En el punto de... bueno. Terminal. Creo que hay uno menos aquí. Sí, es muy fácil de coger. Si te pinta de que sí. Que esta es la más cuatro. No. No. No iguales. Es que entonces no he visto un puntito. Vale. Pero... Algunos están... Tiradísimos. Ahí no hay nada porque está el jefe. Porque está el jefe. Porque me acuerdo de la zona del jefe. Sí. Ahí tampoco. No, porque esto es la entrada. La entrada, sí. Entonces... ¿Hay uno? Por allí vamos subiendo. Sí. ¿Hay una cascada por aquí o me la he visto antes? Arriba. En la planta de arriba. Vale, vale. Que por eso hace falta coger el trasero. Con Zora. Unos. Yo no he puesto esto porque es más épica. Ok. Bueno. Esta no. No. Hay un... Otro lado. Toma. Puesa. ¿Cuánto vas? Ahí creo que hay uno. Allí está. Ese. Allí enfrente. ¿Lo ves? Si, el que gira. Que jode. Porque... Que lo suyo es parar la vuelta. La cara como va a beber bastante agüita No cambiamos el traje Wifi se nota El nado Mierda Ay Ay Muy lento Da igual, ruena pero mejor no te dejas Te lo he dicho muy lento No, no pasa nada Se rompe y se intenta otra vez Ahí está, doradito Estoy a mover la cabeza Pero no es posible Vale, está ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Para que mover La hecha del Elefante Bueno, a lo mejor sí Para que yo lo voy a explorar un poco A ver Caca Ahí hay un de estos de genera bicho, ¿no? Sí Ahí está Vale, no No, no No muere Ahí está Vale, y este otro que tienes que... Ahora tengo que mover la trompa Sí No sé Tiene muchas posiciones, pero en verdad la mitad no sirve Vale, sí, se está moviendo, se está moviendo Sí, sí, se mueve, se mueve Creo que mira el minimapa Corpo un poquito más Y más, creo Va Joder, macho He dicho que la mitad de la posiciones no sirve Ahí empieza a venir un chorrito Ahí está Puta, tiene que haberle dado El paralizo, sí Y este es lo mismo Sí Tiene que paralizar esa Pero todavía ese no Cuando le debo abajo Sí Con se paraliza Tiene que haber quedado la puerta, ¿no? Sí, sí Más o menos Vale, coño Ya está Aún te quedan dos terminales Solo un empujoncito más Claro, claro que si no me entierran Ah bueno, ya no entierran Ya no me entierran De arriba De arriba, de arriba Que después el cofre una mierda Ya lo adelanto Paraliza el de arriba Sí Para que no dejan Mejor aquí Ya pronto Ya está Te vas a reventar Tampoco tanto Merece la pena Merece la pena Merece la pena recibir castañazo, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora tienes que meterte Allí Allí, sí Pero para eso Sí, sí, es por aquí Bueno, o no Directamente Te metes Sí, sí, por aquí Si, míndote aquí ¿Qué es lo que hice yo? Ahí había algo Cofre Ahí está Está de mierda Sí, pero hay que coerlo Para que los telespectadores lo vean Bueno, no, no es tan mierda Ahí tengo que subir allí arriba Sí Está uno al fondo de De la trompa Y otro En el fuego En el fuego se consigue con la trompa Vamos a volver a subir Yo, 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 yo Aunque creo que Tengo que subir por otro lado Por allí Por ¿Ponderte a subir antes para otro lado? No, sube creo que por aquí Haciendo esto Me parece Yo subí Ve No, mira, ve Si para adelante le cambia dirección ¿Ve? Sí, lo mismo Subí por un lado Para otro ¿Sabes lo que tengo? Esperante, sube por la rueda allí Y va haciendo ¿Ve? Bueno, sí Eh Vale, no ha pasado nada La mielecilla Me ha tocado el de la ponzoña Me cago No había aletas de este Y no, rápido Vale Eh, eso ha aguantado otro Ya me ha fue También el de antes Que estaba abajo ¿Alante cuánto? No, no, abajo Me cargo ya tres en total Este el tercero Pues otro También ha aguantado esto Le he metido tres Le he metido dos golpes Y este el atajo A ver Esperecillo Este el segundo Ha aguantado dos golpes Pues yo había ignorado este Entonces Bueno, este no es el segundo Ahora que va la trompa Una G Uy No vale Acción Ah, ahora es tiempo Puede bajar Vamos la tope Voy hasta la tope Hasta la tope Pues entonces Tendrás Tendrás que volar Supongo Tendrás que volar Tendrás que volar Tendrás que volar Tarda mucho, pero no soy una mierda. Ahora baja el tren. Ol, ol. Otra vez voy. Ambo un poco menos. Mala vez. Un poquito más. Un poquito más. Llega. El problema es que hay gente que no ha visto bien. ¿Ves? Vale. Es el último. Porque creo que ese sería más importante. O puedo hacerlo ahora. En el hoyo es... Sí, en ese hoyo. Es donde tiene que caer agua con la trompa, me parece. Sí. Cojete... Bueno, cae ahí ahora. Un poquito. Bueno, entonces el agua va muy para adelante, ¿no? Vale, entonces un poquito para atrás. De ahí probando un poquito poco. Dale a la palanca, la palanca. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Esto me tengo que echar agüita. Sí, sí. Pero la palanca es para... Que sí, coño. Abrir el... El... Y ya está. Bueno, la droga se va moviendo, porque un volante, hija. Vamos más para arriba. Prío, 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 prío. Otro más para arriba, a tope. A tope no. Pero más todavía, creo yo. Es que es lo que tú quieres. Pues no, esto es poco a poco. Incluso otro más, pero yo diría. No. ¿Ves cómo no? Vale, pues ya tenemos el penúltimo. Ya casi está. Ahora hace otra vez lo mismo, pero cayéndote en la trompita. Por ahí creo que no puede salir. ¿Con Revalia o mejor? Aquí quiero ser el mejor guerrero. Vamos a ver, a ver si huele. Ah, ahí está, ¿eh? Después lo repetí. Vale, ahora se supone que tienes que ir abajo del todo, la trompa, y caer encima, ¿no? No. Bueno, igual abajo del todo, ¿no? Creo que como estaba antes estaba bien. Eh, pues, eh, posiblemente. Bueno. Tanto no. Sí, creo yo que estaría bien, ¿no? Sí. Sí, sí, llega bien, llega bien. El primer dibujo. Perfecto. Pero es como que hay que subirlo poquito a poco. ¿Para qué? Sí. Sí, está ahí dando... Está ahí girado. Tengo un par. Ahí está. Uno más. Y tira para adelante. Uno más. Ahí poquito a poco para ver si... Ya está. Ya está. Ya digamos lo que es el puzzle de la mamorra, ya está completo. Has activado todos los terminales. Ahora deberías poner en marcha la unidad central. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que pilla. Dirígete hacia él. Sé que es fácil confiarse, pero no bajes la guardia. Vale. Nos bajaremos a la guardia. Ya nos preparamos para el combate final con nuestro... Traje del tiempo. Oh, mira un cofre. Puta. Nada. Revali. Sí, sí, sí. Gata. Y por eso hemos seguido este recorrido haciendo la mamorra. Basura. Bueno, me ha hecho revali. Porque la ira de Urbosa está bastante fuerte en el juego. Otro cofre. Sí. Sí, se cae. No, no sé. Te has pegado con pegamento. No, no te caes. No, no te caes. Es igual, ha sido una mierda lo que haces. Para enseñarlo. Oye. Tampoco. Si no, cuesta nada. Hacer esto. ¿Visto? Pero de todas maneras es mierda. Ya, pero para enseñarlo... Pues es el mejor de todos los que había. El mejor cofre. Sí. Pero tampoco hay una cosa que sea... La leche. Digo. Pero que a mí no me cuesta un peñal. Lo mismo que pronto lo ha hecho. Por aquí no, por aquí no. Por aquí no. Por abajo... Ahí. Ahí está. Ahí está. Y acá está. ¿Tú será? El aire del agua. Es que de hielo no pega. Así que de agua. Es que se da agua. El otro del rayo, el otro del viento. El medoth. Y aquí está e ira del agua. ¿Cuatro elementos? Bueno, no. Rayos de rayos del fuego, lo mío. O lava. No sé, ya depende de cómo le guste. ¿Qué es lo del fuego? Porque lava no tiene fuego, ni si como objetos. Hay objetos de rayos, objetos de agua. Tira. Mucho cuidado. Se trata de una bestia que engendró Ganon. A todos los intenté derrotarla, pero acabé sucumbiendo a Dios. Claro, porque ella no es para luchar. No la protegían. Eso ahora no importa. Sé que puedes vencer a Ganon. Es que se olvidaron del tanque. Ten cuidado con esa lanza. Tiene mucho alcance. Se tardan en llegar. Esto no vale, ¿eh? No. A lo que es que no vale. Creo que es como si no ha valido. Ha valido. Pero el tiempo que está en Paladin no compensa. Pues... Como... Lo que digo que no vale. Vale, ya está. Segunda forma. No, segunda fase. Mejor dicho. Hostia, este... La ira urbosa tiene que pegarle mucho, ¿no? No, aquí no hay efecto elemental. Ya, pero por lógica. Si te sellas agua le pegas con el rayo hace daño. No hay mucho espacio para moverse. Ten cuidado. No se lo beholden. Cuenta muy humana. No es nada más. Tierra. Por fin, que lo malo. Quiero llegar. Con la flecha del chico. Quita un huevo ¿Qué voy a hacer también? ¿Qué voy a hacer? ¡A una espada! ¡A una espada! ¡A una espada! ¡A una espada! Tiene que estar el ocho costadito, ¿no? O para quitarle la primera parte, más rápido. Un corazón, un corazón. Ya salió uno abajo. ¡Hala! Mi héroe, gracias a tus esfuerzos, mi espíritu es libre al fin. Y además, te he recuperado a Ruta. Sin embargo, nunca podremos volver a jugar juntos. Desde que soy un espíritu, ya no puedo usar mi poder curativo. Yo no lo necesito. Por eso, he decidido encomendarlo. Aquí tienes. La plegaria de Mipha. Hasta ayer mismo, no podía dejar de llorar. Pensaba que me quedaría aquí, sola para siempre. Un alma en pena atrapada en este lugar. Pero hoy, gracias a ti, vuelvo a ser libre. Al fin nos hemos reencontrado. A partir de ahora, dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Y eso hace que me sienta mejor. Debería ponerme en marcha. He de cumplir con la tarea que me fue encomendada. Ayudarte cuando plantes cara a Ganon en el castillo. Esta vez no perderemos. Link, te lo suplico. Salva a la princesa Zelda. Salva a la princesa Zelda. ¿Cómo estás? ¡Exculpen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu poder, lograrás reducir su fuerza en gran medida. Eso le dará cierta ventaja a Lul. Es todo lo que podemos hacer. Si ahora logramos vencer a Ganon, de una vez por todas, la paz regresará a Hyrule y habremos cumplido nuestra misión. Papá, perdóname, he sido egoísta al pensar en mí y te he hecho sufrir. Si fuera posible, querría verte una vez más. No. Malito, ¿cuándo? Y ya tenemos la plegaria de Mipha. Ahí está. Estamos con regeneración, hija puta. Pero te hace... Bueno, inmortal no, pero tiene una vida más extra. Bueno, pues ya con esto en mi coche, nos vemos en el siguiente video. No, que creo que tienes que hablar con el papino. ¿Puedo ver el siguiente? No, yo digo porque está aquí y para completar íbamos a la zona completa. No, está aquí. ¿Puedo ver el resto y se va a ir por la trayecta? ¿Resto no es? Literalmente es resto, lo que pasa es que no puede subir resto. Bueno, pues perdón, el resto. Vamos. Mira, que ha llorado el video este. ¿A ti le gorro 10? No. ¡Gracias! 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 Y ahora sí que está completa la misión Vamos a quitarnos... ...una ermita ¡Tú! ¡Tú! ¡Gracias muy pronto! ¡Chau! Y es la lanza... ...no, el tridente de Skamas, que es la lanza de Misfa Y ala, ya está Ahora sí, ya hemos completado la misión de... ...con el Gordoi Con el jefe Sí, el jefe Bueno, pues, he completado esta misión He completado esta bestia divina Acabamos el vídeo aquí, y espero que os haya gustado Y nos vemos en otro capítulo más de Legend of Zelda ¡Venga! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!